Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición especial de la Hora del Museo. En este caso, dedicada al 24 de marzo, donde recordamos el último golpe militar que sufrió la Argentina. Vamos a ver un pequeño corto, es realmente breve, dura casi tres minutos. Pero creo que se trata de un material realmente valioso y que ayuda justamente a pensar un poco qué es lo que ocurrió ese 24 de marzo, cómo ocurrieron las cosas. Y creo que a más de uno puede llegar a sorprender este tipo de material que no es, por ahí, lo que más hemos visto respecto a ese día. Se trata de una película amateur, lo que nosotros llamamos una película familiar, que en rigor se la dieron a la directora del museo, a Paula Félix Didier, hace muchos años. Cuando nosotros celebrábamos y organizábamos todos los años lo que llamamos el Día de las Películas Familiales, en esa época lo organizábamos por fuera del Museo del Cine, desde hace varios años lo organizamos dentro del museo. Pero bueno, se trata de algo que se celebra a nivel internacional, que es un día donde nos dedicamos a revisar y a proyectar, a mostrar películas amateurs, películas no profesionales, que en general hasta no hace tanto tiempo eran poco tenidas en cuenta por las instituciones y los archivos que se dedican a guardar material fílmico. En ese entonces, una de las proyecciones del Día de las Películas Familiares, alguien le entregó a Paula este rollito Super 8, que tenía un título sugestivo, se llamaba Revolución, y tenía escrito en el sobre que contenía la película, 24 del 3 del 76. Recuerdo que ese día estábamos haciendo el evento del Día de las Películas Familiales en el Instituto de la UBA, en la Sala del Rojas. Había bastante gente, estaba tocando en vivo Alan Curtis, mientras hacíamos algunas de las proyecciones que no tenían sonido. Y entonces revisamos, chequeamos que la película estuviera en condiciones, y la proyectamos. Comenzó la proyección, e inmediatamente se generó una especie de silencio en la sala, Alan dejó de tocar, nos quedamos todos un poco helados frente a lo que veíamos, que eran las imágenes que describían un poco cómo sucedió el golpe del 24 de marzo del 76. Nadie esperaba específicamente esas imágenes, porque resulta que es alguien que va o que está en la Plaza de Mayo, en la mañana de la Plaza de Mayo, en el momento en que se despliegan las fuerzas militares, el ejército puntualmente, en torno a la Casa Rosada, y ocupan el espacio, ocupan la plaza, incluso con tanques, con tanquetas, se ven soldados pasando con bazookas, una verdadera preparación, una especie de preparación para un enfrentamiento, para una batalla, que luego no fue tal, por supuesto, pero estaba todo ese despliegue de violencia, frente a una serie de, frente a la gente que estaba ahí sentada en los bancos de la plaza, que miraba un poco, digo, con cierta casi naturalidad que eso estuviera ocurriendo. Digo, esto, no veíamos frente al avance de las tropas y al recorrido de los tanques y ese despliegue de armas, la gente no corría espantada, ni, digamos, todo es un poco, resulta un poco como extraño, ¿no? Porque yo no sé qué uno espera que suceda cuando veo avanzar un tanque o soldados con sus armas, o por ahí sí, uno espera que el ciudadano común, ¿no?, le dé a pie, salga corriendo. Sin embargo, no, esta persona que está con su cámara, Super 8, registra justamente, no, esta especie de transcurrir de la vida cotidiana frente a ese episodio que no es o no debería haber sido parte de la vida cotidiana, ¿no? Pero que evidentemente para ese entonces no resultaba tan sorprendente, ¿no?, para los ciudadanos argentinos. El caso es que durante la proyección en el Rojas quedamos todos un poco helados, ¿no?, frente a eso que veíamos y al fin después estuvimos indagando un poco, ¿no?, quién, quién, cómo había llegado hasta nosotros y quién lo había filmado, ¿no? Hay una persona de apellido Balbuena, la película fue revelada en un negocio de fotografía de la Avenida Corrientes en junio del 76. Todas esas son indicaciones que están en el sobre y que contiene la película. Y luego, bueno, pudimos, logramos hacer una versión digital en alta calidad para poder difundirla, que se pueda ver, se pueda mostrar, ¿no?, ya que forma parte, evidentemente, es un documento que consideramos valioso de nuestra memoria. Una de esas cosas, ¿no?, que ocurren de tanto en tanto, ¿no?, cuando un archivo privado, un archivo personal, ¿no?, alguien que está allí registrando un episodio, un hecho, que, evidentemente, resulta decisivo para nuestra historia, ¿no?, para nuestra historia como comunidad. Una de esas, me acuerdo de una entrevista o una charla con, en algún momento, con Ricardo Piglia. Ricardo Piglia, un poco cuando trabajaba en sus cuadernos, ¿no?, y recordaba que había sido para él el 16 de junio del 55, ¿no? Y decía algo así como, bueno, es el momento donde la vida, o los episodios de la vida pública, de la vida política, te atraviesan a nivel personal, o modifican y transforman tu vida personal de una manera fundamental. Bueno, un poco eso, ¿no?, es lo que registra esta pequeña película del 24 de marzo del 76, ¿no?, cuando un episodio que tiene esa contundencia y que transforma la vida personal, ¿no?, de cada uno de nosotros. Bueno, espero que les resulte interesante y nos vemos en una próxima entrega de la obra del museo. Gracias. 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 Gracias.